Ha tenido que ser una mujer la que se haya parado firme en su cargo y haber demostrado a la faz del país que sí existen funcionarios públicos con dignidad, pese a las amenazas que reciba de parte de sus superiores o del jefe del Ejecutivo. La juez quinta electoral Elvia Rengifo rechazó por improcedente las impugnaciones que presentó contra Ricardo Martinelli, el papá del ministro de Gobierno, el abogado Jorge Hernán Rubio, a las candidaturas de alcalde del Distrito de Panamá y a diputado por el circuito 8-8. Esta es la segunda vez que la jueza Rengifo rechaza por improcedente el recurso de apelación y la misma ha tenido que ir a primera instancia porque dos de los tres magistrados del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi y Alfredo Juncá, prácticamente empujaron para admitir el recurso de impugnación. El coraje, la gallardía y la valentía que muchos seguidores de Martinelli esperaban que se diera con los magistrados del Tribunal Electoral no fue así. Ha tenido que ser una mujer la que ha sentado pautas y tomado una decisión en estricto derecho para hacer valer la voluntad de un dirigente político en participar en unas elecciones generales y que sea el pueblo quien lo acepte o lo rechace, no unos funcionarios públicos de oficinas refrigeradas. Como era de esperarse, Rubio y su abogado procederían a presentar el recurso de apelación, pese a que en tres ocasiones su petición ha sido rechazada, dos de ellas con la propia jueza Rengifo. Ahora le corresponderá a los tres magistrados del Tribunal Electoral de cumplir fielmente con la ley electoral. Deberán demostrar que son dignos del cargo que ocupan y expresarle al pueblo panameño que pese a cualquiera presión o favor que le hayan hecho, primero está la ley y la dignidad como hombres, como profesionales del derecho y como magistrados del Tribunal Electoral, entidad creada para salvaguardar la voluntad popular en unas elecciones y defender el sistema democrático panameño. Arauz, Escoferi y Juncá solo tienen un camino, respetar la ley y respetar la voluntad de un pueblo que aún cree en la democracia, en la justicia y en la libertad.